¿Qué hay este fin de semana en las pantallas de plata? ¿Qué hay en las redes sociales, en las plataformas, que se pueda ver, que sea documental, alguna película? ¿Qué hay? Bueno, vamos a preguntarle a Cuáctemo Ruelas, exactamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas noches, muy buenas noches a las redescuchas y también a la gente que nos ve en YouTube. Coméntanos. Pues, pues, la semana pasada estábamos platicando, Jaime, mandamos unos mensajes y me acababas de recordar que a la plataforma HBO Max había llegado el documental de David Bowie, Monash Daydream, que era un documental del director Brett Morgan, que el año pasado se había escuchado mucho, Jaime, porque era un documental que se presentaba en formato IMAX. No llegó a muchas ciudades, porque no todas las ciudades tenemos el formato que se requiere de IMAX, y era este documental que Brett Morgan había armado con material inédito, en algunos casos, de David Bowie, con la narración de David Bowie. Lo que me gusta del documental es que no es realmente una película biográfica acerca de David Bowie, sino más bien de la repercusión que su obra tiene con también esta visión de David Bowie, más allá de lo musical, ¿no? David Bowie como el artista, un artista plástico, David Bowie también como actor, no nada más en cine, en teatro, yo no sabía que había trabajado en teatro. El hombre elefante. Exactamente, entonces, me vine a enterar por documental, y lo que me gusta es precisamente que todo viene acompañado de las imágenes, la música, obviamente, de David Bowie, y es una obra, de verdad es una experiencia visual, cinematográfica, muy padre, lamento no haberlo visto en cines, y mucho más, o sea, hay imágenes que estoy viendo en la pantalla y que digo yo, esto se debe haber visto increíble, una pantalla de IMAX. Claro. No sé qué opinas, Jaime. Fíjate que estaba, mientras hablabas, estaba pensando en el negro Iñarritu, y la gran escena de su película, Bardo, en donde creo que es la parte fundamental, central, y es David Bowie, y Jiménez Cacho bailando. Tienes razón. Esa es la repercusión, ese es el tipo de músico que hace que un gran director lo recuerde, y diga, le voy a dar, le voy a dar un momento especial al gran maestro David Bowie. Y digo, estábamos hablando, estábamos hablando de Joaquín Sabina, que me gustó su documental, luego la serie sobre Fito Páez, que no terminó de gustarme, no, no terminó, o sea, comenzó, comenzó floja, subió, y luego bajó. En cambio, cuando ves, cuando ves los diez primeros minutos del documental de David Bowie, dices, estamos en otro, en otro nivel. O sea, estás hablando de otro tipo, un personaje que no tiene comparación, probablemente sea el más grande de todos, ¿eh? Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo, Jiménez, ahí sí, yo comentaba, digo, yo la relación que he tenido con la música de Joaquín Sabina, no era mucha, tampoco con la de Fito Páez, sé quiénes son, con su música, con David Bowie, sí, no hay música que no haya, de David Bowie, que no haya aparecido en películas, en series, David Bowie mismo, o sea, en películas con Martin Scorsese, incluso en comedias con Ben Stiller, que ahí aparecía, o sea, era una figura constante, pues, era un maestro indiscutible, y aparte, Jaime, tiene tanta repercusión la música, la figura, el arte de David Bowie, porque hay que decirlo, porque era un hombre que creaba todo lo que había a su alrededor. Claro. Coleccionaba arte, compraba arte, pintaba, y cuando iba a México, compraba dulces mexicanos, se subía a la pirámide de Teotihuacán, era un hombre que disfrutaba los murales de Diego River, bueno, era un hombre todo cultura. Sí, absorbía todo, dice, y eso le servía a él para crear su obra. Fíjate que ahorita, tanto sí, Jaime, que, digo, hay una película ahorita de superhéroes de Guardianes de la Galaxia que, en el primer soundtrack de Guardianes de la Galaxia aparece, Monash Daydream, ahí le incluye el director James Gunn, la nave de los personajes en esta última entrega, se llama Bowie, y el plan de James Gunn para Guardianes de la Galaxia era que apareciera David Bowie en la película, lamentablemente falleció, pero así es, James Gunn, director de Guardianes de la Galaxia de este mundo de superhéroes, pues es un fanático, es un melómano, y la figura de David Bowie para él es muy importante, ¿no? Y entonces, por eso digo, o sea, está en todas las áreas, tanto, como dices tú, en pintura, en todo tipo de arte, también en los blockbusters, o sea, llega a todo el público, ¿no? Mi esposa también escuche la música de David Bowie, estaba viendo el documental cuando lo puse, y me dice, qué bonita era la música de David Bowie, dice, qué armoniosa, o sea, se notaba, o sea, su voz, todo, o sea, la mezcla que hacía, era, no sé, es, es, porque su música sigue vigente, es increíble David Bowie. ¿Sabes qué? Se presentó en México hace 30 años, y fue una, una niña adolescente, cantante tijuanense, y se tomó una fotografía con él, Julieta Venegas. Sí, sí, lo recuerdo porque tú has publicado esa fotografía en redes sociales, entonces, sí, sí, es increíble, la verdad, sí invito a la gente que vea este material, vale, no, vale mucho la pena, en HBO Max, y, y digo, afortunados los que lo pudieron ver en pantalla grande, ojalá, fíjate, ojalá tuviera, que fuera, que se convirtieran en esas películas que restrenan, y ojalá tuviéramos una pantalla de esas acá, ¿no? Pero digo, si se pudiera restrenar o poner en alguna ocasión en la cineteca, incluso el aire libre, sería increíble. ¿Tú crees que se podría poner en el, en el Omnimax? No, creo que no, creo que el formato es distinto, Jaime, ahí, ahí sí necesitaríamos, es, es una buena pregunta, yo también lo estuve pensando, si existían diferencias en cuanto al formato, o si se podía proyectar en, 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 en la sala de, del Secud, si no, una proyección al aire libre estaría padrísimo. Bueno, hay que proponerlo a Carlos Arabia, para ver si por ahí nos concede el milagro de ver al maestro David Bowie, en pantalla grande. Bueno, qué bueno que lo viste, y, y, sí, hasta, hasta se me hace un poco extraño, porque no es de tu tiempo, es decir, pero. El cine. Te jaló, te jaló tanto, que seguramente fuiste descubriendo a David Bowie conforme pasaron los años. Y por el cine, el cine, te digo, ahorita me acuerdo, te digo, la película de Lancia, de Tony Scott. Ah, claro. Es un, es un clásico del cine de vampiros, digo, ahí estuvo él. Yo siempre lo recuerdo como Poncio Pilatos en. La última tentación. La última tentación de Cristo, por supuesto. Exactamente. El hombre, el hombre que cayó hacia la tierra, también es una película muy, muy rara, muy extraña, y, 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 ah, hay una película en donde un soldado japonés lo besa, y ese soldado acaba de morir. Sí. Sakamoto, ¿no? El, el músico que trabajó con él, incluso. Exactamente. De hecho, Iñárritu está a punto de sacar un disco con todas las piezas musicales de este músico japonés. Ya habían llegado a un acuerdo, y él, él se encargó de editarlo. Qué extraña es la vida, ¿no? Sí, no, digo, un melómano igual, ¿no? Digo, Iñárritu, de cualquiera que, digo, no necesita ser un melómano para reconocer el valor de David Bowie, digo, el, el que se le haya cruzado una canción David Bowie, incluso sin saber que es David Bowie, si se lo dice, va a decir, oh, me gusta, o sea, porque, porque está muy, muy padre la música, y nunca era, lo mismo dice en el documental, ¿no? Siempre cada disco era diferente, siempre, siempre entregaba algo, ¿no? Digo, hubo un momento donde también ahí mencionan, ¿no? Que sentían que él incluso se sentía, se sentía estancado, pero, digo, todos los artistas pasan por ese tipo de procesos, ¿no? Y también te digo, esa es la relación que cada uno tenemos con, con David Bowie y la, 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 la manera en la que trasciende el trabajo de un artista, ¿no? Como él. Por otra parte, ya este once de mayo, por fin aparece que viva México en Netflix. Así es. Eso yo lo supe apenas hace unas dos o tres días, o sea, se me hizo un tanto extraño como que decidieron que se iba a estrenar ya. Yo me enteré por ti, Jaime. Precisamente, tú me habías preguntado hace unos días, estábamos platicando de, de cuándo llegaban ciertas películas que ya habían estrenado en cine, de hecho, también platicábamos sobre, sobre Amores Incompletos, ¿no? De que eventualmente va a llegar a la plataforma, y curiosamente también, dices, tú te enteraste unas horas antes, yo me enteré unas horas después que tú te enteraste porque tú me lo dijiste a mí, que la película por fin llega a Netflix, habrá que ver cuál es la respuesta, porque ahora con este juego, Jaime, de que, de que mucha gente no llega a ver las películas en, en, sobre todo las películas mexicanas, ¿no? Que parece que tienen una segunda vida en las plataformas, vamos a ver cómo responde, ¿no? Digo, porque en salas de cine, y lo platicábamos, pues, tuvo una respuesta dividida, creo yo un poquito injusta también, por parte de, de, de cierto sector de la crítica y del público hacia, hacia la película de Luis Estrada, yo lo mencionaba, yo, yo, yo sí, digo, a mí me encanta el cine de Luis Estrada, entiendo que tiene algunos, ha presentado algunos defectos de, de la dictadura perfecta para acá, a veces siento que es muy reiterativo, pero eso no le quita el valor cinematográfico, la calidad narrativa que tiene Luis Estrada, y la razón por la que es uno de los directores más importantes de México. Me, me agrada mucho la idea de que llegue a esta plataforma, porque mucha gente la va a poder ver y va a poder corroborar, o vamos a ver qué, qué pasa, ¿no? Cómo se, se equilibra la balanza, si, si les gusta o no, pero creo que es una cinta que vale mucho la pena, es una producción, vamos, épica, se puede decir, de mucha calidad, de muy buenas actuaciones, entonces, me llama mucho la atención qué va a pasar el fin de semana cuando la película, te apuesto que va a ser, va a ser, va a ser tendencia en las redes sociales. Bueno, eso espero, el, el mayor elogio que yo le puedo dar a la película es que la voy a volver a ver de inmediato, es decir, hay, hay, por ejemplo, por ejemplo, te decía, nunca más volví a ver Titanic, no se me antojó volver a a ver ese empalagoso romance que termina en el agua, y acá, acá en cambio, quiero volver a disfrutar las actuaciones, quiero volverme a divertir, no se me hace larga, las tres horas las puedo soportar tranquilamente, ahora con la comodidad de la casa, que te puedes levantar, le pones pausa, etcétera, yo creo que fueron muy injustos, muchos críticos, entre comillas, de, de mucha experiencia, y solamente se fueron por lo político. Claro. Ajá, entonces, no, la película es, es, es de Estrada, es el clásico, el clásico producto de un director que ha creado su propio estilo y lo ha mantenido, si se excede, si le falta, puede ser, pero es, es un gran trabajo de un gran director, y yo le agradezco que se haya aventado este filme en tiempos en los que es políticamente incorrecto dar tu opinión, donde ya cada palabra tienes que medirla, donde cada gesto, tienes, tienes que ser tan cuidadoso, que ya los, los, los irónicos, los sarcásticos están muriendo, ya no tienen permiso de hacer bromas. Claro. Y eso a mí me gusta. Estoy de acuerdo contigo, Luis Estrada merecía más, sí, sí, se fueron, me sorprendió mucho la, la, la crítica, la, ya es que yo te mencioné cuando, cuando vi la película que incluso mencionaban algo de la cuestión visual de la película, le digo, pues yo, yo la sigo viendo como una superproducción, como las que Luis Estrada acostumbra hacer, yo no le vi nada diferente, el tiempo tampoco me pesó en lo absoluto, digo, la, creo que la historia, creo que, te digo, afuera de que a veces es reiterativo Luis Estrada, pero nunca me ha cansado, nunca ha sido como que, ah, ya me hartó su película. Yo lo considero uno de los mejores cineastas que hay en México, y yo seguiré viendo sus películas, y como toda artista, pues va a tener trabajos muy buenos, va a tener trabajos malos, va a tener trabajos regulares, pero pues eso es la labor de un, de un cineasta talentoso, ¿no? No, no va a ser perfecto, pero sus películas siempre tienen algo que decir, y creo que Viva México tiene, tiene algo que decir, entonces. Bueno, pues yo. Pues ahí está, ahí va a estar la prueba. En lo personal, yo sí, yo sí invito a las personas que nos escuchan, a que, a que busquen la película si no la han visto, porque vale más tener tu propio punto de vista, y no estar dependiendo de lo que alguien diga, y en el caso, en el caso del señor presidente López Obrador, ojalá que, ojalá que la mencione, ojalá que se enoje, ojalá que hable mal de la película, porque eso es publicidad. Para que le dé más publicidad. Esa publicidad no se paga, o sea, es lo máximo, porque porque desde la mañana, desde la mañana la están repitiendo hora tras hora, y el presidente dijo, y el presidente dijo, y el presidente dijo, y entonces Luis Esclada ha de estar feliz cada que se habla mal de su película en la mañanera. Pues así le pasó con la ley de Herodes, que estaba enlatada, y la película censurada, y la película censurada, y pues, todos nos lo fuimos a ver, digo, afortunadamente, Estrada es un cineasta talentoso, y sus películas son buenas, ¿no? O sea, eso es innegable. Y me falta agregar, ojalá que nuestro presidente ahora sí la vea, ahora sí tenga tiempo desde su casa para poder verla, y que nos dé una crítica cinematográfica la próxima semana. Bueno, bueno, sí es cierto, pero que el otro requería que él fuera a la sala de cine, ahora le van a decir, pues ya la puede ver en su casa, señor presidente, ahí en Palacio, ¿no? Entonces, que se dé el tiempo. Va a decir que dura mucho, pero bueno. Ok. Gracias, Coctemoc. Dale. Cuídate mucho. Sí. Hasta luego. Bye. Igual. Abrazo.